...torrilleros que están trabajando duro por ahí, ¿eh? Así que para ellos, que sin ellos no hay ron. Para los amigos que están por aquí, que ya acaban de llegar, ese señor, para todos ellos. Oye, para la gente de La Caleta, para la comisión de fiesta, para Luna también, que viene del norte, ¿vale? y compañía. Bueno, seguimos, seguimos bailando. Para toda esa gente que está sentadita, anímense a bailar, ¿eh? No puede ser, no puede ser.